File Embed Crear Widget Damos el nombre a nuestro documento Y acá en BED PDF Podemos subir el archivo Y le damos clic en Guardar Si regresamos Él nos ha creado un código corto El cual damos clic acá para copiarlo Vamos a Entradas Y tenemos dos opciones Podemos arrastrar directamente el widget de File Embed Seleccionar el archivo O pegar el shortcode Que habíamos copiado anteriormente Y aquí ya podemos previsualizar el documento que acabamos de cargar De las dos formas De las dos formas